¡Suscríbete al canal! Un programa para conocer todo acerca de inspiración, motivación y espíritu de emprendimiento. Con Alejandro García. ¡Comenzamos! Hola amigos del programa Mi Camino. Muy buenas tardes. Soy su servidor Alejandro García Mier. ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos en este lunes, lunes 23 de agosto del 2021, ya casi por terminar este octavo mes. Pero bueno, estamos en la recta final. Y bueno, hoy, como cada lunes, este día, lunes 23 de agosto, nos patrocinan nuestros amigos de Eventus Puebla con Laura García, que además hace unas galletas deliciosas. De verdad, no se pueden perder y disfrutar de este delicioso postre con Laura García, Eventus Puebla. Allá la pueden encontrar en Facebook como arroba eventuspuebla, o bien en Instagram también la encuentran como eventuspuebla. Le quieren mandar un mensaje a Laura, a Laura García de Eventus Puebla. Bueno, pues pueden enviarle un mensaje de WhatsApp al 2228128338. 2228128338. Y de verdad que no se van a arrepentir. Laura García y su magnífica receta de galletas con Eventus Puebla. De verdad que lo van a disfrutar muchísimo. Pues sean bienvenidos. De verdad, gracias por acompañarnos. Buen provecho. Seguramente están con la familia disfrutando de sus alimentos. Gracias por acompañarnos a un programa más de Mi Camino. ¿Y tú? ¿Cuál eliges? Y bueno, hoy, como lo anunciamos la semana pasada, hoy nos acompaña nada más y nada menos que María Hernández. ¿Quién es María Hernández? Bueno, le doy la vasca un día de bienvenida. Hola Alex, buenas tardes, muy bien, muy bien, buena tarde. Gusto saludarte. Igualmente. Que bueno que tuviste la oportunidad de acompañarnos. Marí tiene ese emprendimiento tan interesante que es la gastronomía. Así es. La industria restaurantera. Y bueno, no es fácil emprender. Por supuesto que este programa está dedicado a esas personas que quieren emprender, que están dispuestas a correr el riesgo y a ser valientes. Para emprender porque se necesita valentía, entusiasmo, pero también mucha paciencia supongo, ¿verdad Marí? Pero ¿cómo estás Marí? Bienvenida. Muy bien, muy bien, agradeciéndoles y bueno, pues efectivamente si es que ahorita están comiendo porque es la hora de la comida, pues que tengan muy buen provecho. Exactamente, bueno, pues ya ahora nos va a platicar, este, Marí nos va a platicar, perdón, sobre su historia, cómo inició. Y bueno, para empezar, ¿eres de aquí Marí? Sí, soy del estado, soy de Zacatlán, Puebla. Ah, qué bonito. Soy poblana. Ay, qué bonito, Zacatlán. Así es, de Zacatlán. Así es, de Zacatlán. Esa ciudad está preciosa. La sierra. Así es, efectivamente. Está muy bonita. Toda la sierra es bella. En esta temporada hay mucha neblina, ¿no? Hay neblina, es la temporada de fruta, también allá se cultiva la manzana. La manzana. Por eso es el burazno, la ciruela. La ciruela, del chile cenogada, exactamente. Se le hace muy bien la manzana. Y el café, ¿no? También. El café es un poquito más, digamos, es un poquito más húmedo que también viví en zona cafetalera. Ok, ok. Así es. Perfecto, qué bueno. Desde Zacatlán hasta aquí, en la ciudad de Puebla, este Mari decide emprender, pero bueno. Mari, ¿dónde estudiaste? Ahora sí que tu primaria, secundaria, prepa, ¿fue aquí en Puebla? ¿Todo fue aquí en Puebla? Pues fue en Zacatlán y a partir de preparatoria me vine a la ciudad de Puebla. Exacto. Ok. Y fue, inicié mis estudios de contaduría pública en la BOAP y realmente si me preguntas en qué momento empecé a emprender en el sector de los restaurantes, pues fue desde esa época. Ok. Porque mientras yo estaba estudiando contaduría pública, decidí que tenía yo que empezar a trabajar para poder adquirir experiencia. Claro. Y además, pues generar ingresos pues también para apoyarse en la universidad. Como debe ser. Y bueno, pues el ramo de la contabilidad pues lo pude haber desempeñado en cualquier sector, en la industria automotriz, en algún colegio, en la construcción. Claro. Pero bueno, pues la vida me llevó a iniciarme en una cadena de restaurantes. En otro camino. Así es. Oye, qué bueno. Entonces, pensé que tu profesión es la contaduría. Sí. Y de ahí decidiste iniciar, bueno, estudiando la carrera, decidiste emprender. ¿Mari fue así o...? Bueno, más bien estuve prácticamente toda mi vida profesional en el sector de los restaurantes, desempeñándome en la parte de contabilidad, en finanzas, en impuestos, en presupuestos, en recursos humanos, en inventarios, en compras, en costos. O sea, empezaste a ganar muy buena experiencia. Así es. O sea, ya estabas tú empezando, como decimos coloquialmente, en cancharte en este mundo. Y bueno, es que esa parte es interesante, ¿no? O sea, no nada más es, por ejemplo, la parte de inventarios, conocer entradas, salidas, todo ese asunto es importante, ¿no? Y entonces a mí me apasionaba ver en los restaurantes como en una mesa los clientes podrían estar degustando de una carta y ver el proceso completo desde que recibían al cliente en el valet parking o la hostess, el capitán de meseros llevándole la carta y viéndolos disfrutar de todos sus alimentos. Y yo saber que esa experiencia que el cliente había vivido llevaba todo un proceso. Entonces, ver ese proceso a mí me apasionaba y yo decía, yo quiero experimentarlo. Sabía que primero, pues, tenía yo que aprender y después experimentarlo. Y ya en el momento en que, pues, decidí que ya estaba yo, pues, lista, que nunca se está lista. Claro, sí, es cierto, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Sí. Bueno, pero uno cree que ya está listo y creo que es el momento también, ¿no? Así es. Cuando uno se siente con esa capacidad de decir, pues, creo que sí, ya vale la pena. Que es el momento. Iniciar. Así es. O sea, que con miedo o aún a pesar de miedo, ¿no, María? Sí, sí, me acuerdo que fue un fin de semana que me fui a la montaña, alquilé una cabaña, estuve conmigo misma y dije, bueno, vamos a ver si es que esto es para mí, a medir mis fuerzas y, bueno, pues, decidí que ese era mi camino. O sea, que quiero entender que te diste un espacio, ¿no? Sí. De reflexión, de decir, a ver, voy a estar sola y platicase con Mari, y te digo, Mari, ¿qué quieres hacer, no? Sí, sí. Fue difícil esa toma de decisión, Mari, ¿cómo la viviste? ¿Cuántas preguntas te hiciste, Mari? Pues, fueron, fue un fin de semana, fue un sábado, domingo, y, bueno, pues, utilicé el espacio natural que tiene allá, este, el bosque, caminando. Qué padre. Y me acuerdo que, bueno, a lo mejor uno como mujer es un poquito, como que está uno más conectado con el corazón, ¿no? Claro, claro. Que estaba yo en, en el pasto, y, y, pues, dije, bueno, a ver, pues, ya he analizado todo, pero quiero una señal. Sí, sí, es cierto, sí, ahora sí que busco una señal, ¿cuál es la señal? Quiero una señal, y me acuerdo que estaba yo contemplando, este, el pasto, y de repente todo, todo estuvo en calma, y vino un viento muy suave, muy bonito, y de repente todo en calma, entonces dije. Mira, qué bonita experiencia. Bueno, esta es mi respuesta. Pues, sí. Tengo que, que hacerlo, y, y bajé, pues, ya de, 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 de la montaña, y venía yo ya con esa convicción de que iba yo a emprender, con mucho miedo, con mucho miedo, con mucho miedo, pero también en mi vida siempre he experimentado el miedo, y sé que aún con miedo, María da el paso, aunque sea tambaleando, pero yo sé que el paso lo doy, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sabía que no iba a ser fácil, pero que, pues, ese era mi camino, y lo iba yo a tomar. Qué padre, qué padre, y yo creo que, algo muy importante, lo que tú acabas de mencionar, quizá muchos pueden estar decididos a dar ese paso, o lo tienen solamente en el pensamiento, pero no lo dan. Sí. No, que digo, que también es válido, ¿no? Sí. Cada quien vive su propio proceso. Así es. Está más que, más que claro, pero cuando te decides a dar ese paso, a decir, sí, lo quiero hacer, pues, sí, yo creo que con el rosario en la mano, dices, ahí voy, a ver qué pasa, y más en una industria, creo, tan competida. Así es. Tan difícil, ¿no? Tan difícil, porque la verdad, sí, este, vamos, aquí en Puebla, dime que no hay para comer. Así es, sí. Hay de todo, para todos los gustos, la verdad, pero, bueno, creo que estabas plenamente convencido, y eso fue muy importante, ¿no? O sea, tener la seguridad de decir, sí, 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 sí quiero empezar esto, y, bueno, ¿a quién se lo propusiste, este, Mari? Supongo que hablaste con tu familia. Sí. Y dijiste, a ver, tengo esta, esta idea, ¿no? Bueno, estamos viendo algunas imágenes de tu, de tu restaurante, del famoso Key. Así es. El sabor de México, este, está muy bonito, la verdad es que está amplio, está cómodo, veo que también hay áreas de juego para niños. Así es. Hay que también, pues, mucha la demanda de la gente, ¿no? Este, para que los niños estén un poco entretenidos, ¿no? Porque también, pobrecitos, no se aburren uno, como adulto, pues, está uno platicando, ¿verdad? Pero los niños lo quieren es jugar. Sí. Y ese es espacio, ¿no? Sí, queremos darle un espacio a todos, un espacio a todos. Las, las mamás que de repente, pues, buscan un espacio para, para desahogar a veces un poquito la presión que tienen con los hijos. Claro, claro, claro. Y, y tienen la oportunidad de reunirse con, con amigas, pues, siempre buscan un espacio para el niño, porque, bueno, pues, para ellos es acompañar y. Y comerán un rato, pero buscan su propia diversión. Sí, pues, es que son inquietos por naturaleza, ¿no? Así es. Los pequeños siempre lo que buscan es convivir con otros niños. Sí, exactamente. Así que los adultos con los adultos y los niños con los niños. Sí. Para que estén ahí. Sí. Hay algunos mensajes, este, Mari, quiero, quiero leértelos. Este, Yuli García, gracias, Yuli, por, por, por acompañarnos. Hablando de Zacatlán, dice, el refresco de manzanas. Ah, sí, sí, es deliciosa. Y su vinito. Sí. Adro, Adro Meliani, gracias por acompañarnos. Ella está en la Ciudad de México, mirad, desde ahí. Ah, muchísimas gracias, gracias. Mónica García, hermana, gracias por acompañarnos. Ella también, fiel, seguidora de nuestro programa. Dice, hermoso Zacatlán. Sí, qué bonito lugar, la verdad es que está, no se lo pierdan también, vayan, vayan. María Luisa García, está también viendo nuestro programa, gracias por acompañarnos. Mirna Sánchez, este, dice, Dios bendiga las manos que preparan la comida, ya que el alimento es fuente de vida. Ah, desde luego. Gracias, gracias Mirna Sánchez también, una fiel seguidora de nuestro programa, muchísimas gracias por, por, por estar con, con nosotros. Y entonces, Mari, se lo presentas a tu familia. Así es. ¿Qué creen? Sí. Les da una noticia. Así es. Una buena y una mala. La buena es que ya lo decidí y la mala es que también. Sí. ¿No? ¿Cómo fue? Sí, los primeros que apoyan, pues, fueron mis hijos. Qué bueno. Que realmente durante todo el tiempo que estuve empleándome, pues, mi prioridad era el empleo y ellos. La casa, claro. Y entonces, yo, yo decía, cuando ellos ya vayan a entrar a la universidad, creo que van a seguir necesitando de mí, pero de otra manera. Claro. Y entonces, bueno, pues, mi siguiente hijo, pues, era emprender. Entonces, pues, ellos yo creo que encantados, diciendo, mamá, pues, adelante, ya nos has apoyado suficiente con lo que tenías que hacer. Y, pues, ya era momento de dedicarme porque sabía que, que, que le iba yo a dedicar todo el tiempo. O sea, que ese lugar, desde que amanecía hasta que atardecía, porque, y más para, para, para emprender, donde todo es, no, no hay control, cualquier cosa se puede, se puede necesitar en cualquier momento. Claro, claro. Y entonces. Y además que tienes que estar ahí, ¿no? Así es. A veces es fácil, o pareciera fácil, perdón, emprender, pero qué importante es que tú tengas que estar ahí, ¿no? Sí. Porque siempre es estar pendiente a, a lo que necesita el cliente, tus mismos empleados, ¿no? Así es. También es importante ver que las cosas vayan correctamente, ¿no? Como tú lo planeas, ¿no? Así. Y, pues, todo eso que uno lee, a pesar de experimentarlo yo tras bambalinas, y, pues, uno se prepara y, y vas leyendo de, de negocios, porque es un paso de ser empleado a ser emprendedora. Claro, no. Es un paso grande. No es un paso, es un paso, te diría yo, gigantesco, ¿verdad? Sí, sí, el sentirse decir, bueno, ahora ya estoy de este lado, y, este, y, pues, prácticamente dependen de mí, porque, pues, uno es el que tiene que, que verificar, primero son, pues, los empleados, nuestra razón de ser siempre serán los clientes. Claro. Pero el compromiso es con, con, con los empleados, con, con el equipo, con el proveedor, y, pues, uno se queda al último si es que algo te tocó. Sí, 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 de verdad que sí. Sí, sí, así es. Sí, sí, porque tienes que, tienes que pensar primero en, en exactamente eso, ¿no? Tu proveedor, tus empleados, la gente que está trabajando contigo, y después dices, bueno, me quedó esto a mí. Sí, sí, es que quedó. Sí, es que quedó. Sí, es que quedó. Sí, realmente sí se necesita muchísima, muchísima fortaleza para seguir adelante. Si hubo momentos en que dices, pues, ¿qué pasa? Sí, sí. Pero yo siempre he confiado en la vida. O sea, si la vida me seguía dando la oportunidad de seguir adelante y dar el paso, es porque era así. Y pues muy agradecida también porque efectivamente lo que tú comentas, la familia siempre es la que te apoya. Los amigos son sus primeros clientes, es la familia y los amigos. Y eso siempre se recuerda y se agradece muchísimo. Claro, sí, porque toda esa opinión, vamos a decirlo así, no crítica, no quisiera utilizar ese término, sino más bien la opinión que nos den, pues es siempre a favor de que sea mejor, ¿no? Así es. Oye, Mari, le faltó un poco de sal aquí al guisado, ¿no? Oye, ¿por qué no lo pones de esta forma? Son sugerencias que se reciben muy bien en pro de que el cliente, el que llega sin conocerte, pues se lleve la mejor impresión. Porque nada más tendrás esa oportunidad, ¿no, Mari? Sí, exactamente. Y a lo largo de este tiempo también hemos tenido clientes que nos han sido muy fieles y que nos han tenido toda la paciencia y yo les agradezco, yo les digo, ay, benditos clientes. Claro. Porque han tenido la confianza de comentarnos y más en un inicio, las cosas que ellos necesitaban o las cosas que necesitábamos para mejorar. Para mejorar. Y a veces decíamos, ay, creo que ya no va a volver y nuevamente lo veíamos ahí. Qué bueno. Entonces, es que es un reto. Todo eso se agradece. Es un reto, ¿no, Mari? Digo, la verdad es que, qué bueno que recibes esa. O sea, por eso yo digo que es importante que él o la que decide emprender esté siempre en el lugar, ¿no? Sí. Porque siempre será la más preocupada o el más preocupado porque el cliente llegue y se vaya satisfecho, pero que también recibe la información. Así es. O la opinión o la sugerencia también. O la queja, ¿verdad? Sí. También, ¿no? Digo, se vale. Sí. Decirle, ya sabe qué, faltó esto. O no me atendieron bien, ¿no? Me quedé esperando, tardaron mucho con mi cuenta. Detalles que parecen simples, pero que cómo dejan marcado, ¿no? Así es. A un cliente. Y uno que debe tener la apertura para aceptar esa queja del cliente, porque él tiene su razón. Claro. Él tiene su, a lo mejor, una experiencia que haya tenido en otro lugar que es mucho mejor, pues ya hay una manera en que te comparen. Definitivamente. Y quieren vivir esa experiencia y a nosotros, pues, nos encantaría darle una mejor experiencia. Claro. Es que, fíjate que yo creo que, no sé si estés de acuerdo conmigo, Mari, pero ir a un restaurante a comer, primero, no estás en tu casa, ¿no? Y lo que menos o lo que más deseas es que quizá no va a ser igual, por supuesto, pero así esperas un ambiente tranquilo. Así es. Agradable, un espacio donde puedas degustar tus alimentos con tranquilidad, sin mucho ruido, ¿no? Porque a veces hay lugares en los que, por ejemplo, ponen, dice, dice Adro Meliana, aquí me voy a robar su frase, dice, ya es que la música debe ser de fondo, no de fonda, ¿no? Así es, sí. De repente es así, la música muy alta, no puedes platicar con la... O tú, ¿no? Sí. No quieres tanto ruido, vienes de mucho ruido. Exacto. Y quieres ese espacio para estar tranquilo, para tomarte después de, después de tus alimentos, un postre, un café, y decir, bueno, ya me voy a trabajar, vuelvo a la mejor, al estrés. Así es. Pero más tranquilo, ¿no? Así es, sí, que ya degusté, es todo un entorno. Claro. Por eso cuando desean emprender y me dicen, ¿recomendarías emprender por primera vez en un sector de restaurantes? Y yo digo, no, si vas a emprender por primera vez, mejor inicia en otros sectores donde haya menos variantes. Ok. Si, digamos, yo tras... Ese es un buen consejo. Si, yo tras bambalinas pude experimentar muchas cosas, pero a la hora de emprender tienes que controlar muchísimas variantes, muchísimas. Sí, yo creo que tú estuviste tras las bambalinas como bien, bien apuntas y veías algunas cosas, quizá no veías todo, ¿no? Así es. Ya cuando emprendes, es cuando dices, ah, caray, esto no lo había yo visto, ¿no? Así es. Y se te presentan y esa es la parte importante en la que debes estar preparado para ese tipo de... Sí. Pues yo diría de adversidades o de sorpresas que lleva el emprendimiento, ¿no? Sí, exactamente. Que también es importante, ¿no? Sí, porque realmente piensan que a veces el restaurante inicia cuando abre ese lugar y al menos decimos no. Para nosotros el día inicia cuando cerramos porque debemos dejar absolutamente todo preparado, o sea, no podemos improvisar nada. Claro. Debemos asegurarnos que tengamos todos los insumos, que todo esté perfectamente, que no nos falte nada porque llegamos, abrimos puertas, pero ya debemos estar listos y dispuestos para el cliente. Para el siguiente día, es cierto. Así es. O sea, debes tener una logística muy bien controlada, como bien apuntas tú. Sí. Porque ya no tienes tiempo. Así es. O sea, el otro día vuelves a abrir y es el desayuno, es el café y todo debe estar, pues viene, perfectas condiciones, el lugar limpio, ¿no? Los empleados presentados. Así es, sí. O sea, todo eso parece que no, pero es sumamente importante, ¿no, Mari? Sí, sí, y además la experiencia del sector restaurantero se hace en el momento porque hasta el cliente va interactuando. Muchas veces a lo mejor el cliente llega con muy poco tiempo y a lo mejor para nosotros es un tiempo normal en que le podamos sacar sus alimentos, pero para él es que lleva poco tiempo, que tiene que hacer otras cosas. A lo mejor ya, ya nos demoramos, ¿no? Claro. Sí. Sí, sí, qué importante. Y también su estado de ánimo con el que vaya. Nosotros siempre le sugerimos a todos los empleados y les decimos, miren, consideren que a lo mejor a la hora de la comida ellos vienen con un tiempo limitado. Ya transcurrió toda una mañana. Claro. A lo mejor vengan con alguna preocupación, alguna preocupación económica, de salud. Sí, 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 sí. Esa empatía que se debe generar con el cliente. Exactamente. Muy importante. Y pues ellos también saben que, porque el mismo empleado pues trae sus propias preocupaciones, sus propios problemas. Y le digo, pues acá también debemos ser actores, porque en el momento que entramos, pues todo lo personal lo debemos de dejar. Así es. Porque debemos ofrecer lo mejor, porque ese estado de ánimo en el que uno se encuentre, pues también lo refleja uno en la atención. Totalmente de acuerdo. En la cocina también, cuando están preparando los alimentos deben estar bien enfocados, con toda la atención, este, y pues así es. Tienen que dejar aparte la cuestión personal y enfocarse en el cliente. Tienen que aprender, pues está muy interesante esta charla. De verdad, amigos del programa de camino, no se despeguen, vamos a nuestro primer corte, pero este, por favor preparen pluma, lápiz, papel, porque Mari y el restaurante Ki, el sabor de México, nos trae unas cortesías. Entonces, regresando del corte, vamos a irles diciendo cuál será la mecánica para que reciban esta cortesía de un rico y delicioso buffet de los sábados. Así que preparen, estén listos para que ya saben, la mecánica ya más o menos se la saben, ya saben que es mandar un mensajito, pero regresando al corte les decimos cómo está la cortesía, las cortesías, perdón, que nos trae Mari Hernández y su restaurante Ki, el sabor de México. Regresamos en un momentito, no se despeguen. Regresamos en un momentoito, 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 no se despeguen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias amigos del programa Mi Camino por seguir con nosotros, y bueno ahí tenemos más mensajes, Yuli García dice, no es fácil y éxito siempre y valor, mucho valor para nosotros, así es Yuli, ese es el objetivo también, valor. ¿Quién más? ¡Josué! Bueno, José siempre está pendiente, es un bien seguidor del programa, hijo, de verdad te agradezco tu apoyo, dice listo para la mecánica, porque él es uno de los que está pero puesto para ganarse su prima. Janet, Janet, gracias por seguirnos y estar con nosotros, un excelente empleado, Janet, muy bien, yo he tenido la oportunidad de estar ahí, muy atenta, rápido, llegan apenas y ve que se nos acabó el café y nos sirve. Claro. Muy bien, Janet, muy bien, gracias por tu presencia y por tu comentario. Bueno pues, les comentaba yo que Mari y el restaurante aquí, el sabor de México, nos da unas cortesías, diez cortesías. Diez cortesías, exactamente, para el buffet. Y bueno, nada más para que vean lo que contiene, lo que pueden ustedes disfrutar dentro de este buffet, que es para el sábado. El sábado. Es una cortesía por persona, no se me vayan a emocionar. Así es. Para que nos toque a todos, ¿no? Bueno, hay frutas, más de cinco variedades de frutas, fíjense que rico, yogur, hay dos tipos de yogur también que manejan aquí en Ki, pan, más de diez variedades de pan de dulce, incluyendo los panqués, fíjense nada más que rico, cereales, gelatinas, mermeladas y mieles. Bebidas, hay tres tipos de diferentes jugos, hay chocomil, café americano, tres sabores y diferentes, de diferentes sabores de agua, perdón. Y del comal también, porque aquí no podía faltar. Claro, claro. Por supuesto, hay chalupas, dobladas con guisados, diferentes y más, fíjense nada más que rico, que rico de verdad. Esas cortesías que nos trae Mari. Lo que sí es importante comentarle a nuestro amable auditorio, es que tienen una vigencia solo de 30 días, ¿verdad? 30 días naturales, no crean que sábados y domingos no incluyen. Así que son 30 días naturales a partir de hoy, de hoy 23 de agosto, es decir, el 23 de septiembre terminaría esta promoción. Si llegan ya con su cortesía al 24, les van a decir sorry, así que apúrense, es mejor esto. Bueno, ¿cuál va a ser la mecánica? Pues es muy sencilla, ustedes ya la conocen, amigos del programa Mi Camino. Manden su mensaje al 22 16 53 18 12. Manden su mensaje de WhatsApp, solo mensaje de WhatsApp al 22 16 53 18 12. donde pongan, escriban, lo vi en mi camino, quiero mi cortesía. Lo vi en mi camino, quiero mi cortesía del qui. Así es. Es K de Kilo y Latina. Apóstrofe. Apóstrofe, perdón. K de Kilo y de Ignacio y su apóstrofe. ¿Sale? Entonces, les recordamos la frase que tienen que poner en su mensaje de WhatsApp. Lo vi en mi camino, quiero mi cortesía del qui. Así es. ¿Sale? ¿Estás de acuerdo, Mari? Sí, sí, desde luego. Aquí están 10, 10 cortesías para que empiecen a enviar sus mensajes y pues hagan acreedores a esta, a esta, a este excelente, excelente, este, esta promoción, este obsequio y este regalo que nos trae Mari el día de hoy por cortesía del restaurante qui, el sabor de México. Y bueno, Mari, nos platicabas que, que importante es que tu personal también esté atento, separar lo personal, que muchas veces no es fácil, pero que hay que hacerlo. ¿Cómo, cómo tú logras que tu equipo de trabajo te compre esa idea? ¿Cómo los convences? ¿De qué manera les proyectas tu entusiasmo y el servicio al cliente, este, Mari? Pues, las personas que trabajan con nosotros tienen el gusto, el gusto, por ejemplo, en la cocina a lo mejor tenemos gente que se está capacitando, pero que le gusta, le apasiona cocinar. De hecho, todo el personal que tenemos ahí en la cocina, es su pasión. Yo les preguntaba a ellos, a Martín, a Vero, a Daniel, les decía yo, bueno, ¿qué es lo que más les, de la carta, qué es lo que más les encanta preparar? ¿Cuál platillo es el que, a su vista, les encanta más? Y me dicen, todos, todos. ¿Cuál les abre el apetito? Pues, todos, es que sí se ven ricos, estamos viendo las imágenes y qué ricos se ven. O sea, nada más con la presentación, te da hambre. Para ellos es una pasión cocinar. Hemos tenido a lo largo de los años, a lo mejor, personas que, que si bien es una necesidad del trabajo. Claro, claro. Y que se les da la oportunidad, pero si no sienten esa pasión. Totalmente de acuerdo, sí. Y en el servicio también, este, a Magda, a Janet, que están ahí en el servicio, pues les gusta tener el contacto con el cliente. Y siempre, la analogía que les dábamos y decíamos, bueno, imagínense que llegan a su casa, que llegan a alguna amistad, ¿qué haces? Pues, primero lo recibes, ¿no? Y además, te emocionas, porque a nosotros nos emociona y nos da muchísimo gusto cuando el cliente llega al restaurante y cruza la puerta, ¿no? ¿Por qué? Porque si son clientes nuevos, sabemos que con el simple hecho de haber escuchado de nosotros, pues, nos tuvieron la confianza y nosotros nos sentimos comprometidos con esa confianza. Y de los clientes que van con frecuencia, pues, también porque ya, pues, hasta se genera un cierto tipo de amistad, de respeto. Claro, claro. Pero también llegamos a saber exactamente qué es lo que les gusta. Ya ni preguntamos qué es lo que necesitan. Ya saben, ellas ya saben si el café lo quieren muy, muy caliente, si la salsa le gusta muy picosa y su platillo favorito, o si hayan una sugerencia, ya saben a quién exactamente es el que tiene esa preferencia. No, y además porque tanto conocen a su cliente que además es una razón de ser. Así es, así es. Eso genera esa confianza en el mismo cliente de quizá tendrá la oportunidad de visitar otros restaurantes o otro lugar. Pero dicen, no, mejor allá donde estoy a gusto, donde ya me conocen, ya saben exactamente cómo me gusta el café, ya saben cuál es la pieza de pan que me gusta, cuál es el jugo, ¿no? Y a lo mejor hasta le pueden decir, oiga, ¿qué crees, señor Fernando? Hoy no hay jugo, disculpenos, pero mire, le podemos ofrecer esto, así es. En fin, ¿no? Y hasta el mismo cliente, creo que hasta bajan la guardia, ¿no? Bueno, pues tráiganmelo, no importa, ¿no? Con tal de seguir disfrutando. Y eso es una parte muy importante, manis, ¿no? Y además que saben que cuentan con un espacio, porque la verdad el espacio está bonito. Eso era una antigua casa de campo, tiene cerca de 90 años y es de las pocas construcciones que está casi intacta. Entonces, a pesar de que estamos a una cuadra de, digamos, está la calle y es una calle transitada, pero como tenemos la zona de la terraza donde enfrente hay un jardín central y las paredes impiden la entrada de ruido. Entonces, ellos mismos dicen, parece que ni estoy aquí en la ciudad. Entonces, tienen un espacio ideal para conversar y además nosotros lo respetamos. Tenemos el espacio suficiente como para que puedan estar ahí el tiempo que necesiten. O sea, no hay prisas, ¿no? De que, pues, ya ahuecando el ala, ¿no? Sí, porque hay, digo, una de las estrategias de muchos restaurantes es poner sillas incómodas para que te vayas rápido. Sí, claro. La verdad, ¿no? Sí, sí. Y aquí no, la verdad es que las sillas son cómodas, está uno a gusto. Exactamente, ¿no? Decir, oye, ¿por qué lo voy a corretear si es mi cliente, no? Así es. Ahor, después de comer, pues quiere seguir, ahor, está uno trabajando. Exacto, también, también. Ahorizando algunas cosas, porque tienen también internet, ¿no? Sí, sí. O sea, eso también es un servicio para, para el cliente y se quiere quedar más tiempo, ¿no? Más tiempo. Quizás termina comiendo ahí, ¿no? Llegó a desayunar y termina comiendo. No, de hecho, sí, este, tenemos diferentes áreas, está el área del, del comedor que es como un poquito más reservado y precisamente ahí llega a personas de oficinistas a hacer algún negocio y después está la terraza que tiene vista allá al jardín y el mismo jardín porque ahí también hay, hay mesas, entonces hay como espacio para todos dependiendo de la actividad que, que, que vayan a realizar. Tenemos clientes que van a lo mejor entre semana a hacer negocio, pero el fin de semana van con su familia y ubican otro espacio. Exactamente, sí, sí, sí. Sí, sí, ya totalmente a disfrutar del lugar, porque de hecho, ¿en qué lugar está? Ah, está sobre la Trece Sur, Trece Sur, ajá, dos mil ciento seis, entre veintiuno y veintitrés poniente en la colonia, barrio de Santiago, dos mil ciento seis, ciento seis, colonia, barrio de Santiago, muy cerca del hospital universitario para que más o menos se desubiquen. Bueno, van muchos médicos. Sí, así es, van médicos. Pasan lo temprano y ahí están, este, a lo mejor se acaban de salir de la guardia y se van a desayunar o van a entrar, ¿no? Así es. Y van, pasan a desayunar. Sí, toda esa área es un área también de muchos proveedores de cuestiones médicas, entonces también vemos a pacientes que van a su consulta o que van a buscar algún equipo, algún medicamento. Sí, sí, sí. Y oficinistas también que van y que les damos el espacio. Además, enfrente hay un estacionamiento. Hay un estacionamiento. O sea, no hay problema, pueden meter su auto para que estén tranquilos. Y tienen una hora de cortesía. Ah, o sea, una hora de cortesía. Fíjense, o sea, no hay pretexto, Mari, muy bien. Así es. O sea, pueden meter su auto ahí al estacionamiento que está enfrente del restaurante Kip, lo meten, le sellan su boletito. Así es. Y tienen una hora gratis. Fíjense, está perfecto, Mari, muy bien. Oye, y vi también que tenían una parte de camarones. De mariscos, sí, mariscos. Esa parte. Pero esa parte, Mari ahorita nos va a platicar, regresando del corte, ¿cuál va a ser, cuál va a ser, o cómo está esa parte de los mariscos en el quí, el sabor de México? Así es. Que además tiene otro nombre, ¿verdad? Pero ahorita nos dirás, Mari. Sí, sí, exactamente. Ahorita nos dirás cuál es. Mientras vamos a nuestro siguiente corte, a nuestro último corte, amigos del programa Mi Camino, no se despeguen. Recuerden que tienen la cortesía de Mari, el restaurante Kip, el sabor de México, son 10 cortesías para un rico buffet. Buffet. El día sábado, bueno, los días sábados. Los días sábados. Este tiene una vigencia de 30 días. Ya empezaron a llegar mensajes, ahorita los leemos, pero no se despeguen, regresamos en un momentito. Mi Camino, un programa para conocer todo acerca de inspiración, motivación y espíritu de emprendimiento, con Alejandro García. Mi Camino, un programa para conocer todo acerca de inspiración, motivación y espíritu de envertecimiento, entretenimiento. Independientemente. Una vez pintado, en un programa para conocer todo acerca de inspiración, Posexga. Gracias por ver el video. 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 Así que aprovechen. Hay más mensajes, Mari, María Luisa García, Bicha también nos dice, excelente que no pongan límite de tiempo para estar ahí. Sí, 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 sí. Es muy importante, qué bonito que uno pueda hacer sobremesa, dice Mónica, ¿cierto? Siempre la sobremesa es rica, ¿no? Sí. Así como que este Pau Meliani también dice que efectivamente siempre lo reciben con una gran sonrisa y amabilidad. Ah, qué bueno, qué bueno. Abrimos una sucursal en Mérida, pero en septiembre. Sí, sí, fue en septiembre del dos mil diecinueve. Ok. Pero pues nos tocó la pandemia. Estuvimos resistiendo, porque sí, la verdad, todo el sector restaurantero estuvimos resistiendo un poco más de un año, pero finalmente las economías en cada estado se manejan diferente, se mueven diferente y la economía de Mérida, de Yucatán se contrajo mucho. Entonces decidimos que teníamos que suspender ese proyecto, pero bueno, dijimos, vamos a ganar, a ganar. Entonces todo lo que teníamos, el equipamiento, nos lo trajimos a la ciudad de Puebla. Ok. Inclusive uno de los chefs es de Mérida, es Mayita. Ah, bien, Mayita, felicidades. O sea, te la robaste de Mérida. Él se vino, él se vino, así que la cochinita pibil que tenemos ahí es auténtica, con la receta auténtica de allá, de Yucatán. Mérida, oye, qué padre. Y entonces, bueno, quisimos darle una opción más a los clientes. Claro. Y se creó la carta de mariscos. Entonces, Ki es un vocablo maya y te comento que el apóstrofe. Ok. Y significa sabroso. Ok. Sin el apóstrofe, Ki viene siendo como energía universal. Perfecto. Ajá. Oye, qué interesante. Sí, y entonces con el apóstrofe significa sabroso. Entonces, pues decidimos emprender los hijos del Ki Camaro. Oh, muy bien, muy bien. Entonces, es una carta de mariscos, hay cocteles, hay empanadas, ceviches, pulpo, pescados. Todo lo que se refiere a la mar. Todo. Al mar. Ajá, así es. Muy bien. Y también tenemos buffet, aunque este es a la carta, es buffet a la carta, pero ahí pueden comer todo lo que gusten, las veces que quieran. Qué padre. Sí. Y este servicio, ¿qué días está? Todos los días. Todos los días. Todos los días. Oh, muy bien. El restaurante abre de ocho de la mañana a seis de la tarde, de lunes a sábado. Ajá. Y muy pronto estaremos abriendo los domingos, porque sí los clientes nos dicen, oigan, en domingo. ¿Por qué? Porque muchos traen una agenda ya de trabajo de viernes a sábado y los domingos es donde se concentran también con la familia. Entonces, bueno, pues ya muy pronto estaremos abriendo domingos. Y es que fíjate que aquí en Puebla algo muy particular, no sé si sea exclusivo de Puebla, yo quiero pensar que sí. Pero mucha gente los domingos aprovechan para salir a comer. Así es. Sí. Y como que aprovechamos a salir en familia, ¿no? A que la esposa a lo mejor no haga de comer, no guise y mejor salir a un lugar, convive con la familia y estar en un lugar agradable como es el quí, el sabor de México. Así es, exacto. Oye, qué padre. Sí, sí. Yo no sabía, pensé que era nada más de fin de semana los mariscos. No, es todos los días, todos los días. Todos los días. Inclusive, por ejemplo, tenemos comensales que llegan el sábado y hay quienes dicen, bueno, yo tomo el buffet mexicano y otros dicen, no, yo buffet de mariscos. El buffet de mariscos, ese es, bueno, el buffet de mariscos supongo que nada más es para la comida, ¿sí? O también para el desayuno. Bueno, realmente desde la mañana a veces hay clientes que piden su caldito de camarón y más los fines de semana, por alguna razón. ¿Quién sabe qué será? Pero sí, yo creo que sí, es cierto. Así es. Pero qué bueno que tienes esa opción de poder llegar aquí y por supuesto disfrutar y degustar de esta riquísima, riquísima opción. Oye, qué padre, qué padre mariscos, qué bueno. La verdad es que esta variedad es muy interesante porque a veces busca uno, a veces las dos opciones. Así es. Porque a quien no le gustan los mariscos. Así es. O es alérgico. Ajá. Y bueno, pues yo quiero la comida tradicional, ¿no? Y hay quien dice, yo quiero que le hagan mariscos, pues ¿cómo le hacemos? ¿Un volado? No, vámonos aquí, ahí tenemos las dos opciones y cada quien come lo que le guste. Sí, y tenemos opciones para todos. Por ejemplo, tenemos también hamburguesas que es un gusto para los niños, pero la hamburguesa está hecha en enki y está muy sabrosa. Como su nombre lo dice. Sí, como su nombre lo dice. Sí, sí, es que para nosotros el nombre es una garantía para el cliente, para que pueda disfrutar de sus alimentos. Y además, sí, tenemos garantía, porque si en algún alimento no le gusta, no fue de su agrado, este, se lo retiramos, no se lo cobramos y le ofrecemos otra cosa. Ah, mira, ese servicio al cliente, bueno, yo tengo que confesar que cuando yo voy y la ensalada que hacen ustedes es muy rica y el aderezo que le ponen de este, ¿es zarzamora? Es de arándanos. Ah, de arándanos, perdón, de arándanos, sí. Qué rico, qué rico, o sea, es un aderezo delicioso, la verdad. Y yo ya sabéis, les pido una segunda. Sí, está bien, y se les da, y se les da, sí. Sabe muy rico, o sea, le da un sabor muy especial, la verdad. Yo no había probado un aderezo de arándanos. Así es. Lo probé ahí en el Ki, y qué rico, ¿no? Porque además hay que reconocer, bueno, en mi caso, las verduras no son mucho de mi agrado, pero con una de esas sí, pues sí lo como uno con más gusto. Exacto. La verdad. Oye, pues qué padre, de verdad, me da mucho gusto que una mujer como tú, valiente, decidida, después de toda esa reflexión que tuviste para encontrar tu camino, para decir, ese es el que yo quiero, ese es el que quiero tomar, pues se está dando frutos, ¿no? Y sea un ejemplo interesante, no solo para nuestro auditorio, que también es el objetivo, pero también para tus hijos. Así es. Que vean que pueden emprender, que no importa si se llega a fracasar. Ah, sí. Es parte del proceso. Así es. Pero bueno, ya tiene el ejemplo de mamá, ¿no? Que dice, bueno, ¿cómo le hiciste mamá? ¿Cómo aprendiste? ¿Cómo fue? ¿Fue difícil? ¿No fue? Todas esas preguntas, ¿no? Que a veces se hace uno para poder tomar la decisión de tomar ese camino, ¿no, María? Sí, realmente, efectivamente uno no sabe si va uno a tener éxito o va uno a fracasar. Pero el hecho de dar el paso y experimentarlo, porque hay que recorrer el camino. Claro. Hay quienes dicen, oye, a ver, cuéntame todo, porque yo no quiero cometer errores. Le digo, te puedo contar todo y te puedo decir todo, pero necesitas caminarlo. Claro, y aún así, seguramente te vas a tropezar. También. Y eso es bueno. Así es, así es. Muy bien, tenemos nuestra sección, le preguntamos a, y hoy, Marino es la excepción, por supuesto, y pues yo te daré una pregunta o te daré una palabra y tú me dirás en dos o tres palabras máximo lo que significa o representa para ti. ¿Te parece bien, Marino? Muy bien, muy bien. Empezamos. ¿Qué prefieres, mole poblano o chile en hogada? Chile en hogada. Perfecto. ¿El esfuerzo, Marino? Es una constancia. ¿La paciencia? Hay una virtud. ¿La familia? Mi motivador. Perfecto. ¿Los amigos? Un gran apoyo. ¿Facebook, Twitter o Instagram? Instagram. Instagram. ¿La pandemia? Un reto. ¿Un refresco bien frío o un agua de frutas naturales? Agua de frutas. Agua de frutas, muy bien. ¿Un café o un postre? Ay, el café. El café. El café, dime, sí, somos adictos. Sí. ¿Un sueño que te falta por cumplir? Y es que lo hay, ¿verdad? No, sí, sí también lo hay, sí. A mí me encanta el campo. También tenemos un huerto de aguacates, de aguacate haz y que obvio requieren de toda la atención. Por supuesto. Pero bueno, pues dependo también de ese camino que se me vaya abriendo. Muy bien. Pero bueno, pues tenemos toda la confianza. Sí, la confianza de que sea. Y por último, ¿el restaurante quién? Mi mayor reto. Eso. Mi mayor reto y mi propósito de ser. Qué bueno. Felicidades, María. De verdad, es un gusto y un placer tener a gente como tú. De verdad, te felicito. Te deseamos todo el éxito. Gracias, Alex. Muchas gracias. Estoy seguro que lo vas a tener. Gracias, Alex. Sinceramente, sí, es un lugar que sí te invita a regresar. De verdad, es un lugar bonito, agradable, se respira un buen ambiente. Los alimentos son muy ricos, de verdad. Ahora sí que no porque estés tú acá, pero en realidad sí. Y la atención también es muy grata, ¿no? Es muy padre. Y pues yo estoy seguro que este sueño de los aguacates va a venir. Ah, está bien. Lo deseamos también de todo corazón. Así será. Porque a veces eres una mujer valiente y emprendedora, o sea, que está decidida a tomar ese camino. Así es. Pero seguramente el universo se va a acomodar para que se logre. Que así sea, Alex. Mari, un último mensaje cortito que nos quieras dar para nuestro auditorio, para nuestro público que te está viendo. ¿Qué mensaje le dejarías a aquella persona que quiere emprender, que está decidida o está pensando en emprender? Independientemente del mercado o el rubro donde quiera ir. Pero, ¿cuál sería el mensaje que le podrías regalar, Mari? Bueno, pues si van a emprender por primera vez, que emprendan un proyecto donde no haya tantas variantes. Es un proyecto pequeño en donde puedan ellos ir obteniendo todo ese aprendizaje y que esa mentalidad de dejar de ser empleado a ser emprendedora se vaya desarrollando. Muy bien. Y de esa manera, bueno, obtienen ese aprendizaje para ir incursionando en proyectos más grandes, más grandes. Y que definitivamente, si les gusta estar en paz, no emprendan. No emprendan porque es un largo camino y lo que menos encuentras es una paz total, sino más bien son retos. Y yo siempre le digo a la vida, dame todos los retos que tenga yo que vivir. Pero, por favor, no me quites ni mi fortaleza ni mi alegría. Y dame todos los retos, vida, que yo aquí estoy. Perfecto. Qué bonito mensaje. Muchísimas gracias, Mari. Pues ahí está el mensaje de una mujer emprendedora que hoy por hoy sigue en ese camino. Y bueno, pues felicidades. Muchas gracias, Alex. A nuestros amigos del programa Mi Camino, gracias por acompañarnos. Les recuerdo que el próximo lunes 30 de agosto, el último lunes del mes, ya el último, nos va a acompañar Henry y Richard, que ellos han emprendido, están emprendiendo en la parte del estilista, ser estilista. Ellos tienen su propio negocio que se llama La Tijera. Así que los invito a escuchar esa historia también interesante, por demás, de lucha, de esfuerzo, de dos hermanos que decidieron emprender también en esta parte. Y bueno, tienen su negocio llamado La Tijera. Así que esa historia, por supuesto que no se la pueden perder para el próximo, próximo lunes 30 de agosto, en punto de las 3 de la tarde, en un programa más de Mi Camino. Y tú, ¿cuál eliges? Me estaré poniendo en contacto con la gente que nos ha mandado sus mensajes, no se preocupen, para las cortesías que nos trajo hoy Mari, del restaurante Kif, El Sabor de México. Mari, gracias por acompañarnos. Alex, muchísimas gracias a ti y a toda tu estación. Muchísimas gracias. Gracias, muy buenas tardes. Excelente inicio de semana. Mi Camino, con Alejandro García. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. La postura o ideología de Grupo OM Radio. Gracias. 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 Gracias.